También queremos contarles que decenas de especialistas en control precisamente de epidemias y personal sanitario de Cuba llegaron a Italia para colaborar en la emergencia sanitaria de el COVID-19. Luego que el país europeo se convirtiera en el foco de infección y tras la escasez de insumos y saturación de hospitales, las autoridades de Lombardía, la región más afectada, han solicitado la ayuda internacional. Solo en el norte de Italia registran más de 3.000 muertos y superan los 27.000 contagios.